Bueno, vamos a proceder a entrega de los trofeos para mayores de 50 años, Máster 50. Como campeón tenemos a Abraham Fikri de Casablanca. Gracias por ver el video. Un fuerte aplauso, por favor. Santiago Cobrero de Melilla como segundo clasificado en la modalidad de Máster 50. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.